ángel tallado en marfil radiante cual la pureza bello como flor de abril levantina flor que empieza inmaculada gentil que adornó de gracias mil la sabia naturaleza qué dulcísimos destellos los de sus ojos tan bellos como las perlas de oriente qué divinos los cabellos que juegan sobre su frente qué risa la de su boca parece un soplo de brisa que embalsama cuanto toca parece bruja su risa y es bruja pues nos disloca canción del ave que trina y la noche inmaculada en que el fulgor ilumina la luna clara y platina a la arboleda callada esa es su risa dulzura que va manando el tesoro de su alma blanca y pura como un hilillo de oro como besos de ternura levantina alma oriolana flor de esta tierra lozana llena de luz y de flores como mi musa se ufana de cantar a sus amores no